¡Hola otra vez! En este vídeo continuamos usando el proyecto ejemplo UnityInterface.zip. Vamos a ver la ventana de escena. El proyecto lo puedes descargar en los enlaces que hay en el comentario de este vídeo. Hemos visto que seleccionando con el botón izquierdo del ratón la representación 3D de un objeto en la ventana de escena, su nombre se resalta en la ventana de jerarquía. Además, podemos ver sus propiedades en la ventana de inspector. Todo objeto en Unity está formado por componentes. Si seleccionamos por ejemplo la bola, podemos ver sus componentes en el inspector. La primera parte está presente en todos los objetos y contiene su nombre, el mismo nombre que puede verse en la ventana de jerarquía. Su tag y su capa, layer, ayudan a identificar y organizar los objetos. También, junto al nombre, tenemos una checkbox y otra checkbox junto a la etiqueta static, que también tiene una lista desplegable. Lo veremos en otro vídeo. Debajo tenemos los botones de prefab en este objeto concreto, porque es una instancia de uno de esos objetos prefabricados, los prefabs. El primer componente es siempre el transform, que contiene la localización o posición, rotación y escalado del objeto relativos a su padre o al mundo si no tiene padre, como esta bola. Puedes cambiar cualquier valor en el inspector, el nombre, pinchando y tecleando en la caja de texto. La coordenada X también escribiéndola o, por ejemplo, colocando el cursor del ratón sobre su etiqueta y moviendo el ratón con el botón izquierdo pulsado. Se puede deshacer la mayoría de las operaciones pulsando CTRL más Z. Veamos cómo mover la vista en la ventana de escena. Con el cursor del ratón dentro de la ventana de escena, si se rota la rueda del ratón, puedes hacer zoom hacia afuera o hacia adentro. Si se pulsa la rueda del ratón mientras se mueve el ratón, nos movemos paralelamente a la vista. Si se pulsa la tecla ALT y el botón izquierdo del ratón, mientras mueves el ratón, la vista rota sobre sí misma. Pulsando el botón derecho del ratón, podemos girar la cámara como en un juego de primera persona, incluso avanzando con W y las otras teclas habituales A, S, D. También E y Q para subir y bajar. El gizmo superior a la derecha muestra nuestra orientación en el mundo del juego. Para poner la ventana de escena con la misma vista que la ventana de juego de debajo, tenemos que alinear la ventana de escena con la cámara. Primero seleccionamos Main Cámara en la ventana de jerarquía. Ahora vamos al menú GameObject, opción Align View to Selected. Los ejes coordenados en Unity son X en rojo para izquierda y derecha. Podrían ser oeste y este, por ejemplo. Y en verde para arriba y abajo. Z en azul para adelante o detrás. O sur y norte, si X era E oeste y este. Si estás habituado a Blender, verás que los ejes están girados. En Blender la Z es el eje vertical. Estos ejes son propios de otros programas como 3D Studio o Maya. Lo mismo ocurre con los controles de la vista. Son similares a los de Maya y cuesta un poco acostumbrarse. Algunos usuarios de Maya prefieren configurar Blender con los controles como Maya. Se puede hacer la misma crátula de Blender donde pone Interaction. Se puede cambiar entre proyección de perspectiva u ortogonal pinchando en el cubo central del gizmo. Se puede pinchar en uno de los ejes del gizmo para ver la escena desde ese eje. Por ejemplo, para ver la escena desde arriba, pincha en el eje Y. Tanto en perspectiva como en vista ortogonal. Seleccionamos otra vez Main Camera y volvemos a su vista con perspectiva. Podemos enmarcar cualquier objeto en la vista seleccionándolo y pulsando la tecla F en la ventana de escena o pulsando doble clic en el objeto en la ventana de jerarquía. Por ejemplo, doble clic en Can 2. Veamos cómo mover, rotar y escalar un objeto. Esto es, cómo transformarlo. La barra de herramientas tiene estos seis botones que pueden activarse con las teclas Q, W, E, R, T, Y en fina en el teclado. Q es para moverse en la escena. W es para mover el objeto u objetos seleccionados. Se pueden ver estos ejes en el objeto Can. E es para rotar el objeto seleccionado. Se pueden ver estos arcos en el objeto que sirven para rotarlo. R es para escalar el objeto seleccionado. Los manipuladores también cambian para escalarlo. El escalado deforma los objetos. CTRL-Z para deshacer. T es especial. Se puede usar para editar los colisionadores de los objetos 3D o editar objetos de interfaz. Por ahora lo dejamos. Y es nueva y sirve para activar los manipuladores de movimiento, rotación y escalado a la vez. Estamos interesados en cómo mover un objeto. Pinchamos el segundo botón de la barra de herramientas. Podemos cambiar los valores de la localización en el inspector o usar el ratón sobre el manipulador. Por ejemplo, pinchando y arrastrando en el eje X. Ahora rotamos la vista un poquito con al botón izquierdo del ratón. Pinchamos y arrastramos, por ejemplo, del eje Z. También podemos mover en el plano XY pinchando y arrastrando este plano verde. Que hará que el objeto se mueva manteniéndose en el suelo. Continuamos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!